Gracias por estar con nosotros. Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Y hoy nuestra invitada es una mujer que se preparó toda su vida, si se quiere, estudiando, trabajando, para ser justa y para impartir justicia, precisamente. Se las presento. Gracias por estar con nosotros. La Facultad de Derecho de la Universidad de la República en 1983. Se recibió de escribana en 1987 y de abogada en 1988. En 1992 ingresó al Poder Judicial y su primer trabajo como jueza fue en un juzgado de paz de Montevideo. También se desempeñó como secretaria adjunta de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre de 1994 fue ascendida a jueza del Tribunal Paso de los Toros. También trabajó en Carmelo y Maldonado. En 2003 fue trasladada a Montevideo. Desde 2007 trabaja en el ámbito penal y en 2008 se sumó al Juzgado de Crimen Organizado. En 2011 se incorporó al Mecanismo Internacional de Residuo para Tribunales Penales de las Naciones Unidas para manejar casos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Graciela Gatti representó al Poder Judicial en la Comisión Interinstitucional para implementar el nuevo Código del Proceso Penal. Y hasta hace pocos días fue la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Durante su trayectoria profesional juzgó a Juan María Bordaberri y a los hermanos Jorge, José y Dante Peira Novaso. La jueza Gatti habla inglés, francés, toca el piano, guitarra, entrena y corre maratones. Ya completó los 42 kilómetros 195 metros dos veces en Nueva York y también el cruce de los Andes. Una carrera de tres días que une Argentina y Chile atravesando la cordillera. ¿Cómo anda? Bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias por venir realmente. Sigue corriendo, me quedé con ese último dato. Es un hobby suyo salir a... ¿Cómo habían obtenido esas fotos? Porque yo las tengo bastante en secreto en casa porque me da vergüenza mostrarlas en realidad. Pero son momentos muy especiales en la vida que los guardo con mucho cariño. Esa foto es de Nueva York, creo que es la primera carrera que corrió en Nueva York. ¿Corrió dos allá? Corrí dos veces en Nueva York, sí. Sí, los 42 kilómetros son. Los 42 kilómetros y también los corrí en Rosario y en Punta del Este, o sea, cuatro maratones completas. Claro, 42 kilómetros, bueno, nos están viendo en todo el país, 42 kilómetros es una referencia de Montevideo Atlántida. Más o menos. ¿No? Sí. Bueno, a ritmo lento, vamos a aclarar, no es el ritmo de lo que uno ve en las Olimpiadas. Pero la meta es llegar, llegar bien. Me cansaría hacerlo en Omnius, le digo. Bueno, tengo una entrenadora muy buena, Pilar Rama, que siempre dice, la idea es llegar y llegar siendo una mejor persona, habiéndose superado. Y esa es la idea. Bueno, fantástico. Y ahora, y por eso la habíamos invitado, porque ya está al frente de este, lo voy a leer, Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales de las Naciones Unidas. ¿De qué se trata ese cargo para el cual fue designada? Bien. Bueno, primero contar un poco qué es el tribunal, quizás para que se entienda, porque tiene un nombre bastante extraño. Bueno, ya el nombre residual a mí me hacía un poco de ruido. Exactamente. En la década del 90, cuando se generaron los conflictos en los Balcanes por la disolución de Yugoslavia y esos terribles hechos que ocurrieron, Naciones Unidas creó un tribunal especializado. No existía en ese momento la Corte Penal Internacional. Y uno de los mecanismos que Naciones Unidas, concretamente el Consejo de Seguridad, entendió como viable para resolver esa situación y evitar la impunidad y que estos hechos no se volvieran a repetir era crear un tribunal que juzgara esos hechos. Pero que juzgara no a los países, sino a las personas que habían cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, crímenes de genocidio. En la misma década del 90, del año 94, se genera también un genocidio terrible en Ruanda entre dos etnias, donde los Hutus en aproximadamente tres meses mataron a un millón de Tutsis, que eran hasta ese momento vecinos, compartían la vida diaria. Y se creó también otro tribunal especializado para juzgar esos delitos de genocidio en Ruanda. El tribunal destinado a juzgar los crímenes de Yugoslavia se instaló en La Haya y el tribunal destinado a juzgar los crímenes de Ruanda se instaló en Tanzania, en la ciudad de Arusha. Estos tribunales trabajaron, y muy arduamente, hasta el año 2012. Y en el año 2012, claro, son hechos que vienen de la década del 90, había menos juicios para hacer, Naciones Unidas entendió que necesitaba un mecanismo más económico y más eficiente para culminar el trabajo. Entonces, une a los dos tribunales en uno solo, que es este el mecanismo, por eso es mecanismo residual, porque es para terminar el trabajo de estos tribunales. Y es un tribunal, de hecho es un tribunal de justicia, más allá del nombre de mecanismo, que tiene dos sedes, una en La Haya y una en Ruanda. Está bajo la dirección de un presidente, que es el cargo que yo voy a ocupar. Hay un fiscal dedicado, un equipo de fiscalía, pero un fiscal general, que también se ocupa de perseguir estos crímenes y buscar a los fugitivos, porque todavía los hay. Todavía hay fugitivos. ¿De los dos, o juicios, el de Yugoslavia y el de Ruanda? Fugitivos quedan de los casos de Ruanda. Ruanda. Ahora podemos hablar porque usted trabajó en eso también. Exacto. Y bueno, estos tribunales tienen, por el momento, como casos importantes, entre manos, una apelación de un caso de Yugoslavia, y tienen además un juicio para iniciarse contra Feliciano Kabuga, que es uno de los acusados por ayuda al genocidio en Ruanda. O sea, la Fiscalía está acusando a este hombre, Feliciano Kabuga. Feliciano Kabuga, el juicio está para iniciarse ahora, en el mes de agosto-septiembre, si la Cámara de Operaciones no resuelve lo contrario. Yo vengo justamente de tomar audiencias, yo integré el panel de jueces que trabajó en la etapa de prejuicio, se llama la etapa previa al juicio, donde se determina qué pruebas se van a usar, si el juicio va a seguir adelante o no. Y uno de los extremos que tuvimos que analizar, y para lo cual fui a audiencias, era determinar si el imputado estaba en condiciones psíquicas de ser juzgado, porque es una persona mayor. Hoy tiene 89 años. Bueno, aparentemente tiene 84, las edades varían según el medio que se consulte, porque no había un buen registro en Ruanda. Ah, bueno. Las dos estimaciones son 84 o 87, de todas maneras será avanzada y con problemas de salud, así que la defensa había planteado que no estaba en condiciones de ser sometido a juicio. ¿Y qué determinaron ustedes? Bueno, se utilizaron expertos de primer nivel y se entendió que sí, que no quedó acreditado que no esté en condiciones de ser sometido a juicio, sin perjuicio de lo cual se estableció todo un mecanismo de control a través de una, digamos, sería como una suerte de junta médica que lo va a ir siguiendo, ya tenía todo ese seguimiento, para ver si en algún momento no está en condiciones o pierde la lucidez, el juicio habrá que terminar. Claro. Estábamos viendo, a ver, Ruanda 1994, ahí fueron los, el genocidio este, se habla de 800 mil muertos, un millón, o sea, un disparate en todo caso, igual lo que ha sido la situación esa. Este hombre mandaba a matar, digamos, ¿no? Bueno, su principal participación está dada por dos lados. Por un lado, a través de la radio de las mil colinas, digo, esto basándome, porque no quiero preju... yo ya no voy a intervenir seguramente en ese juicio porque paso a ocupar la presidencia, pero hasta ahora estaba interviniendo como jueza y por lo tanto no puedo prejuzgar. Bueno, pero ya recibió la información de Fiscalía, la acusación de Fiscalía... Le puedo contarlo que acusa Fiscalía. Fiscalía sostiene que eso es un hecho conocido, que Cabuga era el dueño de la radio de las mil colinas. La radio de las mil colinas era una radio, un servicio de radio y televisión en la ciudad de Kigali, que es la capital de Ruanda, de donde se emitía la información para que los tutsis fueran a matar a los utus. Se incitaba a la gente que tomaran los machetes y fueran a matar a los tutsis diciendo que los tutsis estaban viniendo a recuperar el país. O sea, los utus mataban a los tutsis. Ahí está, ahora sí. Y incitaban a que fueran a hacerlo. Y además, desde la radio se daba la localización de donde había gente escondida, por donde estaban tratando de escaparse. O sea, oficiaba como una cadena de información para esta persecución. ¿Y qué pena le puede caber a este hombre, por ejemplo? Bueno, deberá el tribunal que actúe determinar en definitiva qué cargos quedan probados. Pero la pena máxima de este tribunal es la cadena perpetua, que de hecho se ha aplicado en muchísimos casos. Hay muchos condenados. Y en esta situación de Ruanda me decía que hay gente prófuga todavía en la justicia. Quedan todavía cuatro prófugos, pero este tribunal interviene en los casos más graves, de las personas con mayor involucramiento y en los delitos más graves. Las cuatro personas que quedan prófugas, en caso de que sean detenidas, en principio ya está dispuesto que sean referidos a la justicia de Ruanda y que los juzguen en Ruanda. Y en caso de ser condenado, por ejemplo, a este hombre, y le dan cadena perpetua, ¿dónde cumple la pena? Porque es un tribunal internacional esto. Claro, es un tribunal internacional que tiene dos centros de detención provisorios, donde están las personas alojadas, mientras están siendo sometidas a juicio. Pero una vez que son condenadas, Naciones Unidas, a través de este tribunal, debe hacer un acuerdo de cooperación con países para que ofrezcan la posibilidad de que cumplan allí las condenas. Por ejemplo, a mí me tocó intervenir en una apelación, que era la de Radovan Karadzik, que fue el presidente de la República Espreka, y él fue condenado a cadena perpetua y el tribunal negoció que cumpliera la pena en Inglaterra. O sea, está cumpliendo su condena en Inglaterra, hay en Alemania, hay en Austria, Somalía, hay en distintos países. Y además de estos dos casos, Yugoslavia y Ruanda, ¿qué otros casos entran ahí en este tribunal? No, estos tribunales son específicamente para estos dos casos. Su competencia está acotada a la herencia que reciben de los tribunales originales. Porque, claro, esperemos que nunca pase, aunque ahora da un poco de susto con esto que uno ve en Ucrania, pero la realidad es que ahora hay una Corte Penal Internacional. O sea, cualquier conflicto que pueda surgir hoy por hoy, ya hay un tribunal preestablecido. No irían con ustedes, iría la Corte Internacional. No, no, no. Estos tribunales, es más, yo decía hace un rato, creo, la misión de este tribunal es terminar los casos y a la larga extinguirse. Porque, de hecho, esto es lo que va a suceder, porque son casos que ya van teniendo su tiempo y posiblemente haya que prever, y esa va a ser una de mis tareas, prever algún tipo de mecanismo de cómo darle un cese a esto adecuado. Es decir, que si quedan detenidos, ¿quién va a controlar esas detenciones? ¿Quién va a controlar que se den las garantías del debido proceso? Claro, un trabajo más administrativo allí, digamos, de control. Sí, que también es jurisdiccional, porque si hay una persona detenida, siempre tiene que haber un juez controlando el tema de cumplimiento de estándares. De que esté preso realmente. Que esté preso, primero que esté preso realmente, pero también que se garanticen los estándares de derechos humanos que tiene que tener una persona que está privada de libertad. Si plantea una libertad anticipada, un cese de detención por razones de salud, tiene que haber un juez que lo resuelva. O sea, todo eso va a haber que instrumentarlo, quizás de acá a 6, 8 años, pero hay que empezar a pensarlo. Y así que, no es el caso este donde va a estar usted, pero en el otro juzgado internacional, la Corte Internacional, dirían los otros casos. Todos los países... No sé, estoy pensando en esta guerra que hay ahora entre Rusia y Ucrania. Y bueno, eventualmente podría intervenir la Corte Penal Internacional, no este tribunal. Bueno, eventualmente, digo, habría que ver si se dan las circunstancias. Y así que, bueno, esto... Y en lo personal, ya nos contó toda la historia esta, pero en lo personal, es una distinción para usted también, y supongo que hasta para el país, ¿no? Va a integrar un cargo altísimo que la eligió las Naciones Unidas, además. Sí, es una designación que la hace Naciones Unidas. La propuesta sale del Secretario General de Naciones Unidas y requiere la aprobación del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, es un gran honor, efectivamente. Yo me siento muy honrada de que me den esta responsabilidad. No es un cargo político, ni se negocia a nivel político. O sea, se analizó mi currículum, mis actuaciones, se analizaron los demás jueces que podían haber postulado. Esto no es un tema de cuota política. Que, para mí, eso es muy importante, además, también, porque se basa en el trabajo que uno ha hecho y, bueno, en que alguien consideró que uno podía ocupar ese lugar. Sí, bueno, por su currículum, en este caso, se había manejado su nombre para ir a la Suprema Corte de Justicia, siempre estuvo en esa línea, e incluso hasta para la Fiscalía, para ser Fiscal General de la Nación, también se había manejado, ¿no? Bueno, de acuerdo a la prensa, se había manejado. Había estado ahí, por lo menos. Eso es difícil de saber hasta qué punto se maneja o no se maneja. Yo realmente me entero a través de la prensa de esas noticias la mayor parte de las veces. A veces sí me han planteado, si estaría dispuesta en algún caso, me lo han planteado directamente. Yo siempre estoy dispuesta a asumir las responsabilidades cuando me convocan. Pero, bueno, no se dio. Se requieren mayoría, se requieren acuerdos. Eso nunca se dio. Hubo otros candidatos que asumieron. Bueno, pero hay que ver más adelante, ¿no? Porque usted va a estar, supongo, unos años afuera del país ahora y después, cuando venga, también su carrera seguirá acá. Es difícil saber el futuro. Realmente, hace un año no me hubiera planteado que yo pudiera estar en esta situación hoy por hoy. Yo me veía finalizando mi carrera en el Poder Judicial. No sé en qué cargo, pero en el Poder Judicial hasta hace un tiempo. Esto es nuevo. Y, bueno, siempre pueden surgir nuevos desafíos. La voy a ir llevando a otros casos. Estaba pensando, porque seguramente lo que hablábamos, la sorprendió, bueno, no estaba previsto, ¿no? Una designación de esta magnitud. Me imaginaba incluso tener que hablar con su esposo, con su hija Valentina, que recién la estábamos conociendo en la foto, ¿no? Que tiene 19 años, además. Que también hay que manejar todas esas cuestiones familiares, digo. Pero usted acá, en Uruguay también, le había tocado trabajar en la redacción del Código del Proceso Penal. Y ahora se habla de hacerle algunas modificaciones. Está bien que haya que hacerle modificaciones. Arrancó en el 2017. No sé si es poco tiempo eso para la justicia o para un proceso de este tipo. ¿Hay que hacerle cambios? Bueno, a ver, quiero una pequeña precisión. Yo no trabajé en la redacción concretamente. Trabajé en la implementación del Código en representación del Poder Judicial. Bien. Sí participé en propuestas de redacción de algún artículo que llegaron al Parlamento y en una comisión que se formó especialmente al efecto. Pero no soy de la comisión original que redactó el primer proyecto. La pregunta de si hay que modificar el código, yo creo que el código en sus líneas generales está bien y está funcionando bien. Por supuesto, este es un código que está hecho con muchos parches. Porque de un proyecto que tenía una determinada visión, se terminó aprobando otro muy superior. Porque el primer código en realidad se quedaba como a cuarta parte del camino de lo que se quería lograr. Este creó un verdadero proceso. Lo que se aprobó en el 2017, a través de proyecto original y cinco o seis modificaciones, creó un verdadero proceso oral, público, acusatorio, adversarial, con los roles definidos que deben tener en las partes. Pero claro, en el medio quedaron desajustes, quedaron algunos artículos perdidos del primer proyecto que después cuestan interpretar. ¿Se puede trabajar igual con el código como está? Sí, se puede. Quizás algún día habría que pulirlo un poco. A mí me da muchísimo miedo cuando se habla, y esto para mí es básico, me da muchísimo miedo cuando se habla de reformas del código de proceso penal. ¿Por qué? Y sobre todo cuando se hablan vinculadas a instancias de hechos puntuales. Porque en general esas reformas, en todos los países donde hubo modificaciones como las nuestras, viene el proceso de reforma que cambia el sistema, pero las viejas prácticas tienen mucho peso. Y viene, a partir de allí empieza lo que es la contrarreforma. La gente que no se adapta, que no quiere cambiar, tira para atrás. Y quiere volver a lo que tenía, porque es donde está cómodo. Nos cuesta asumir cosas nuevas. Y en general los sistemas después no terminan funcionando bien. Por poner un ejemplo, al comienzo, por el 2017, no me acuerdo bien la fecha, pero fue de los primeros juicios orales que hubo un homicidio que se juzgó en la ciudad Atlántida, donde personas que habían sido acusadas de homicidio fueron absueltas. Porque el juez entendió que no había prueba. Fiscalía apeló y dentro de los fundamentos de la sentencia se dijo que Fiscalía no había investigado bien. ¿Qué hace el Parlamento sin esperar hasta que terminara el proceso? Dicta una norma diciendo que los jueces pueden pedir prueba por sí mismos. Eso va contra todos los principios de un sistema acusatorio. En un sistema acusatorio es un juicio donde hay dos partes, un fiscal que acusa, una defensa que defiende, y un juez que desde afuera mira el caso, lo analiza y lo resuelve. Pero que no se pone a investigar, no suple la aborda. Ahora es el fiscal el que tiene que investigar. Claro, que se hizo, lo primero que se hizo, a poquito de entrada en vigencia, porque un caso tuvo mucha repercusión mediática, se modificó el sistema en ese sentido con algo que va a contrapelo total de toda la reforma. Sí, también se había dicho... Perdón, y para terminar, que después la Corte terminó entendiendo que había estado bien, los terminó condenando, o sea, no hubiera sido necesaria esa reforma. Que de hecho, por suerte, las jueces la han interpretado bien y no la aplican mucho. Pero en aquel momento cuando arranca el Código de Noviembre, se hablaba hasta del efecto ese noviembre, que aumentaron los delitos, como que el Código era amigo poco menos de los delincuentes, ¿no? Se manejaban en esos términos. Bueno, porque, a ver, el sistema cambió, eso es claro, y a todo el mundo, a todas las instituciones les costó adecuarse. Yo creo que Fiscalía pagó un precio grande en un primer momento. Fiscalía en el sistema anterior tenía una función bastante cómoda dentro del proceso. Eso esperaba que el juzgado hiciera todo y después daba su opinión. Ahora tenía que empezar a trabajar y a investigar. Ahora es el juez el que está un poco más cómodo. El juez está en un rol distinto, si es verdad, está en el rol que siempre debió tener, que es el de decidir, no involucrarse. Porque es muy difícil, la gente a veces siente que el juez es la garantía de todo, y es verdad, el juez debe serlo. Pero cuando el mismo juez es el que investiga, el que procesa y que después condena, como era antes, las garantías se empiezan a perder un poco y la gente eso no lo visualiza. Sí, igual ahora se viene, y permítame, y lo vamos comentando juntos, se va a analizar, se está formando una comisión ahora en el Parlamento para hacer algunos cambios. Estuvo acá con nosotros el diputado Gustavo Subía, a ver si lo podemos tener a Subía. Él fue fiscal además, o sea, fue un operador también, cuando digo operador es parte integrante, digamos, del sistema judicial, cuando era fiscal, ahora es legislador por el Partido Colorado. Y cuando estuvo acá con nosotros, le preguntamos por el tema de cómo está funcionando el Código del Proceso Penal y los cambios que habría que hacer. Y nos decía esto, a ver si usted lo comparte o no. La instrucción número 10 de las instrucciones generales de la Fiscalía, que fueron las que emanaron a iniciativa del doctor Díaz, permite no solamente negociar las penas, sino negociar los delitos. Entonces, amigo, usted dice, categoría 1, los muy especialmente agravados, están prohibidos de acordar. Perfecto. Pero como usted negocia el delito, puede perfectamente pasar a categoría 3, lo que está en categoría 1, porque usted puede negociar. El 94% de los delincuentes confiesa. ¿Qué pasó? ¿Bajó la madre Teresa de Calcuta y le dijo, muchachos, sean buenos? No. Confiesan porque va en su interés. Sí, les conviene. Claro. Entonces, estamos en una justicia que le conviene al delincuente. Entonces, ¿se negocian las penas y también los delitos? Y además hay muchos acuerdos, estaba diciendo también en esa otra parte de la nota. Bueno, en todos los sistemas acusatorios existe la estructura que se llama proceso abreviado, en función de la cual, si la Fiscalía tiene la prueba y el imputado, el responsable del delito asume que lo cometió, no tiene ningún sentido ir a juicio. Y se puede acordar dentro de determinados límites, porque el juez tiene que controlar qué es lo que se está acordando, se puede negociar, sí, la pena. Y puede haber una reducción de pena que ahora puede llegar solo al mínimo. Antes se podía descender del mínimo, pero el legislador lo modificó. En realidad yo no coincido con los conceptos o por lo menos con la forma como lo plantea el diputado Subía. Sí es verdad que el 95% de los casos van a juicio abreviado, por lo tanto no van a juicio oral. Pero la realidad es que hay que conocer el sistema. El diputado lo conoce. En el sistema anterior, el juicio se resolvía en las 48 horas previas al procesamiento. Prácticamente después de ahí, lo único que usted tenía era dos años de papeleo para nada. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía a los procesados, a la gente la procesaba cuando todavía no se sabía si era culpable, después los escarcelaba, nadie volvió a la cárcel, pero nadie se enteraba porque no había juicio oral, porque no había sistemas como hay ahora. Este sistema, aunque parezca mentira, es mucho más eficiente. Claro, hay mucha gente que se horroriza porque se negocian. Pero si está toda la prueba ahí, ¿qué sentido tiene ir a un juicio oral que es caro para el Estado, que utiliza recursos que se necesitan para los casos complejos y discutidos, cuando ya tengo todo, está resuelto? Claro, lo que pasa es que ahí lo que queda es como que se ve beneficiado el delincuente que arreglo, digamos, con un acuerdo y me dan mucho menos pena. No, no es mucho menos. Depende de lo que el fiscal acuerde. Por supuesto, como todo en la vida, y sobre todo al comienzo, hubo casos que llamaron la atención porque se fijaron algunas penas bajas. Quizás faltó experiencia en algunos fiscales para acordar penas un poco más altas. Es posible. O hubo algunos defensores que negociaron muy bien sus acuerdos. Es muy posible. Eso no significa que todo el sistema funcione mal, en absoluto. Y la regla no es que funcione mal. Pero además, ¿qué sucede? Muchos de esos casos quizás se hubieran ido a juicio, por más que el fiscal hubiera estado convencido de que tenía la prueba, quizás era muy discutible qué pena llevaba. O hasta si lograba efectivamente la condena. Entonces, el juicio abreviado también permite rápida solución de casos que no tiene sentido llevarlos a sentencia. Y siente ahora que usted fue jueza buena parte de su vida, y se quiere, ¿no? Entró al Poder Judicial y estuvo en varios juzgados, además, civil, penal también. Y bueno, fue de la primera jueza que estuvo en crimen organizado, con Jorge Díaz, 2009, por allá. Sí, 2009. Me acuerdo, cuando ustedes asumieron allí. Le quería preguntar si está sintiendo ahora como más ataques, digamos, en general. Ahora tenemos las redes sociales también, que son bastante duras. No sé si a usted le da bolillas y las mira, por lo menos. Pero también desde actores políticos, por ejemplo, que juegan duros también. Sí, yo creo que la forma de relacionamiento ha cambiado. Creo que la sociedad ha cambiado. Yo llevo casi 30 años en el Poder Judicial y efectivamente uno nota que las dinámicas son distintas. Las redes sociales, obviamente, permiten que la gente se exprese y se exprese muy libremente y a veces sin demasiados fundamentos o sin conocer. Pero como está allí publicado, a veces puede parecer cierto. Es más tribunero ahora todo. Yo creo que sí. Y también hay, efectivamente, actores políticos que muchas veces expresan opiniones quizás sin conocer demasiado la situación en algunos casos. Bueno, pero el otro día recuerdo a la senadora Graciela Bianchi por nombrar un operador. Cuando hablo operador es en buen sentido. Sí, 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 lo entiendo. Diciendo que el Poder Judicial está infiltrado por la izquierda. Creo que tenemos una portada allí de un medio, a ver si la podemos ir viendo. Ahí está, de búsqueda. La senadora Bianchi dice que el Poder Judicial está infiltrado y que eso motiva a que no haya más frenteamplistas en cana. Sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Y cómo lo toma eso? Bueno, esto fue en enero y a mí como presidenta de la asociación de magistrados me tocó salir a la prensa justamente a decir que esto no era así. La asociación de magistrados es el gremio de los jueces. La asociación de magistrados es el gremio de los jueces. Yo era la presidenta en ese momento. Lo fui hasta esta semana que presenté la renuncia. ¿Duelen estas críticas? No, no es que duelan, es que uno tiene que salir a explicar porque son críticas injustificadas. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial se maneja en base y los jueces resuelven en función de las pruebas que tienen en los expedientes y cada caso que un juez resuelve está sujeto al control de otros tribunales. Entonces no es real decir que se resuelven los casos en función de criterios políticos. Yo como ciudadana tengo mis ideas políticas. No las puedo expresar públicamente porque soy jueza, pero cuando voy a votar tengo que analizar a quién voto. Pero eso no me determina cómo resuelvo un caso. Yo el caso lo tengo que resolver en función de cuáles fueron los hechos de la acusación, qué se probó y qué es lo que puedo resolver porque la ley me acosta a lo que yo puedo decidir. Le debería preguntar porque estuvo un crimen organizado, que son los pesos pesados, los que van para allí. Y allí siente de alguna forma, no sé si expresión la palabra, pero hay otro ambiente, digamos, por los casos que ustedes tienen o no, usted trabaja y a otra cosa con lo que digan los demás. Es que uno tiene que aprender a trabajar de esa manera. La presión existe. Decir que no hay presión sería cerrar los ojos a la realidad. Cuando uno abre un medio de prensa muchas veces se encuentra opiniones que buscan lograr un determinado resultado. Lo que tiene que aprender y la experiencia y los años van ayudando es a no dejarse vencer por esas opiniones y resolver lo que tenga que resolver y bueno, que sea lo que sea. Es así. ¿Y problemas de seguridad tuvo, digamos, en algún momento? Afortunadamente yo no he tenido, ni aún en crimen organizado. Es cierto que fuimos los primeros jueces de crimen organizado y por lo tanto, como todavía quizás, la situación, no sé, era más sorpresiva para quienes podían querer pretender algo contra nosotros. Hoy por hoy hay más jueces que han sido objeto de amenazas, por ejemplo. Bueno, sí, hoy creo que hay jueces y fiscales que andan en autos blindados, por ejemplo. Hay unos cuantos, nosotros usábamos también, nosotros teníamos autos blindados, pero era por prevención, no porque hubiera un hecho concreto. Hoy por hoy hay unos cuantos colegas que sí que han sido amenazados. Yo quiero recordar, Gatti, le recuerdo a la audiencia, para ver precisamente quién es nuestra invitada hoy, pero le tocó juzgar, por ejemplo, al expresidente Juan María Bordaberri, presidente que primero fue votado por la población, presidente democrático y después dio un golpe de Estado. También procesó a los banqueros Peirán Ovaso y estuvo en aquella estafa millonaria en la Armada. Pero me concentro en el caso de Bordaberri, tal vez porque a uno le gusta un poco más la política. ¿Cómo fueron? Diciembre de 2006, ahí usted toma la decisión de procesarlos con prisión. Sí, yo llegué a ese juzgado, no recuerdo la fecha exactamente, creo que fue por febrero del 2006. Yo estaba hasta ese momento en un juzgado laboral y nos cambian con el juez que estaba en ese juzgado, pasa el juzgado laboral, yo pasé a penal y a los pocos días me cae este caso que ya venía, había sido iniciado por un colega que había resuelto algo, se tenía que abstenar porque había adelantado opinión, no podía seguir y bueno, hubo que seguir adelante, seguir con la prueba y analizarlo y manejarlo como cualquier otro. ¿Y le costó mucho? Porque había que, a más buenas defensas supongo también en estos casos. Los expedientes defensas era un caso complejo y además era un caso que reunía muchos expedientes porque había muchas denuncias que había que analizarlas todas en conjunto, terminó siendo como una suerte de mega causa, si se quiere de algún modo, con un único, una única persona como investigada porque en ese momento en función de la ley de caucidad él era el único que podía ser juzgado en ese marco porque era civil, con los demás no se había relevado, no se le había autorizado el Poder Judicial y juzgamiento. Pero sí, fue un caso que llevó su tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajándolo al final? Yo no me acuerdo, yo sé que... No, lo que pasa es que uno cuando toma un caso y cuando iba... En aquella época éramos los jueces los que instruíamos, íbamos escuchando a los testigos, íbamos recibiendo pruebas de una parte y de la otra y por lo tanto uno de a poco iba viendo cómo venía el caso y después creo que fue, no sé, quizás 10, 15 días de encerrarme en mi casa después del horario de oficina para ir armando la resolución y valorando para acá y para allá la prueba y manejándola. Como uno, en realidad, como uno hace con cualquier caso, a veces alguno más voluminoso da más trabajo porque si usted tiene 100 testigos es mucho más difícil que cuando tiene 3, pero en realidad es lo mismo. Claro, quiero recordar que en ese caso no entraba el delito de atentado, de la Constitución, ¿no? Sí, no, la Fiscalía había pedido también que se lo procesara por el delito de atentado a la Constitución, pero el delito de atentado a la Constitución yo entendí que no era un delito de lesa humanidad y por lo tanto que estaba prescripto por el tema de fechas, porque habían pasado... Si lo procesa por delitos de homicidio. Si lo procesé por los delitos de homicidio. Ahí está, ahí está. ¿Y lo de la Armada y lo de los Pairanos, vaso, por lo menos brevemente? El caso de la Armada fue un caso interesantísimo para su investigación, en realidad, porque fue un caso que se planteó ahí en Crimen Organizado, donde llegó una denuncia anónima, donde se brindaba información. Yo le pasé esa información a la policía y le dije, bueno, vamos a empezar a investigar a Prefectura, era con Prefectura que se investigaba. Y empezamos a investigar y terminó apareciendo un funcionario de alto nivel de la Armada que se presentó como colaborador, que es un instituto que permite a quien está involucrado en un delito aportar información, asume su pena, pero puede obtener alguna ventaja si se quiere a la hora de la condena. La Fiscalía lo admitió como colaborador y nos aportó información muy relevante donde pudimos determinar que había todo un sistema paralelo de compras de bienes de muy importante valor, unas grúas, recuerdo, altísimo valor, que nunca se compraron. O sea, los expedientes existían en el papel, las grúas no se compraban y ese dinero iba para una caja fuerte que se manejaba a discreción, para gastos de la Armada. Es decir, nunca pudimos determinar el destino final del dinero. Era dinero en efectivo. No pudieron determinar quién se quedó con el dinero. No era antes jefe de la Armada de ese momento, después se perdía el rastro. Según se decía, era para gastos de la Armada. Es posible que algo se haya gastado en la propia Armada, actividades protocolares, viajes, eso sí quedó acreditado. No pudimos seguir más el rastro. No hubo forma, por más que se intentó. Y lo de los peiranos, ya es una estafa, ¿no? En ese caso yo también lo tomé en pesado. Fue un caso que llegó a mi juzgado cuando yo también ya estaba allí. Ya estaban procesados Dante, Jorge y José Peirano y faltaba pedir la extradición. No se lograba la extradición de Juan Peirano. Y bueno, yo fui la que tuve que, de algún modo, lograr convencer a mis colegas estadounidenses para que después hicieran lugar a la extradición y así lo hicieron. Y sí, yo fui quien procesé a Juan Peirano. Gatti, me quedé con cantidad de preguntas para hacerle, pero otra vez era seguramente cuando vuelva de la Haya. Muchísima suerte en su nuevo rol ahora, un cargo internacional altísimo, que usted me decía lo toma como un honor también, ¿no? Y bueno, que le vaya bien por allá. Muchísimas gracias. Seguramente el Poder Judicial la va a extrañar también acá, ¿no? No sé, quedan excelentes colegas. Usted estaba en un tribunal acá, un tribunal de apelaciones ahora. Yo estaba en un tribunal de apelaciones y bueno, va otra colega, Graciela Eustaquio, compañera de facultad de muchos años. Así que quedan muy buenas manos ese tribunal, quedo muy contenta. Gracias por venir además a la televisión pública. No, por favor, un placer y muchísimas gracias. Los pasen muy bien. Amigos, de ustedes también me despido. Más que amables son por seguirnos siempre de cerca en Canal 5. Que pasen bien, gracias, buenas noches. Más que amables son por seguirnos. 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 Más que amables son por seguirnos.